Quiero darte un consejo, quiero hablarte del magnesio, el magnesio de Ana María de la Justicia. Desde que empecé a usarlo, mi vida cambió. Porque ¿sabía que el magnesio participa en 300 funciones en tu cuerpo? Se te van los calambres, se te va el cansancio, te levantás con energía brutal y simplemente consumarlo. Actualmente, los suelos y todos los pesticidas que ponen o la manera de abonar la tierra, quita el magnesio de la tierra, entonces no lo estás consumiendo. Así que es necesario suplementar. Fácil de conseguir, pues están todas las farmacias y si no, entra a la página suplevida.com que hay varias promociones y empeza a tomar magnesio y tu vida va a cambiar. Con esto me despido hasta mañana. Chao.